Se estrenan hoy en los cines de La Ciudad Dora y la Ciudad Perdida Una aventura en la que unos menores de edad deberán salvar a sus padres en una ciudad que no conocen Por gracia de Dios, un hombre descubre al cura que abusó de él cuando era niño y arma a terrible quilombo Ted Bundy, durmiendo con el asesino La historia del famoso asesino serial que en los 70 mató a muchas mujeres y tiene un montón de documentales Margen de error La historia de una señora mayor que cree que un adolescente está enamorada de ella La música de Mi Vida Un simpático drama donde un joven flashea con la música de Bruce Springsteen La Viuda Un thriller donde una joven conoce a una viuda que parece copada pero que en realidad está re loca Con ustedes, el video de los estrenos Muchas gracias, muchas gracias Muchas gracias Ya saben que para más información tienen que meterse en rosarioplus.com El portal de noticias que ya estoy en pedo